Ya te vi que te murieras, que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera, ayer te di con tanta fuerza Que todo el mal que haya en la tierra, sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara, para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras, porque te odio de adeveras Por ese idiota corazón, que mucho más suerte que yo, donde te obliga a que te quiera Soy a punto de volvérmelo, porque te amo como a nave Porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi pie Soy a punto de volvérmelo, porque jamás podré olvidarte Porque te dejé consombrarme y a vivir amándote Y con tu culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás a ti Y con el cariño de siempre Torqueza Internacional Guachambe Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que haya en la tierra, sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara, para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras, porque te odio de adeveras Pero ese entorpe corazón, que mucho más suerte que yo, donde me obliga a que te quiera Ay, estoy a punto de volvérmelo, porque te amo como a nave Porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi pie Soy a punto de volvérmelo, porque jamás podré olvidarte Porque te dejé consombrarme y a vivir amándote Y con tu culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé